Curiosidades y anécdotas Curiosidades y anécdotas hay muchas, aquí las compartimos con todos nosotros. El pequeño libro de las grandes anécdotas de Gregorio Doval. 1. Gente de dinero y gente sin dinero. 42 y 43. Aunque Andrew Carnegie fue conocido como el rey del acero, no es que él supiera mucho de dicha producción, pero sí que sabía cómo manejar a la gente, y fue su talento para la organización y el liderazgo lo que le hizo rico. Cuando era aún un muchacho en Escocia, el pequeño Andrew se encontró a una coneja embarazada y de pronto se vio con una camada completa de pequeños gazapos peludos, pero nada con qué alimentarlos. Y tuvo una brillante idea. Pidió a todos los chicos que conocían el vecindario que reunieran todos los tréboles y dientes de león que pudieran para alimentarlos y que él, a cambio, les prometía dar el nombre de cada uno de ellos a uno de los conejitos. Más tarde en su vida, Carnegie confesaría que a su conciencia le preocupaba haber explotado a sus compañeros de juego de esta manera, pero que les dio la única recompensa de la que disponía. Sin embargo, la lección quedó bien aprendida. Cuando Carnegie quería vender su acero a los ferrocarriles de Pensilvania, construyó una vasta nueva acería en Pistor y le llamó Yale Edgar Thompson Steel Wars. Sucedía que Edgar Thompson era el presidente de los ferrocarriles de Pensilvania y el hombre estuvo tan satisfecho de que la nueva instalación llevase su nombre que no necesitó más persuasión para ordenar todo el acero que necesitaba a Carnegie. John Piepong Hey P. Morgan, 1837-1913, jamás concedía entrevistas a los periodistas. Una vez en Londres, un joven periodista le solicitó una entrevista. Morgan le hizo llegar la acostumbrada negativa, pero el periodista insistió una y otra vez hasta que Morgan le hizo llegar esta contestación. Cada minuto de la vida del señor Morgan vale 100 libras. Por favor, insistió el periodista, dígale al señor Morgan que mis minutos valen mucho más y sin embargo se los estoy dedicando. Por curiosidad, ante tanta insistencia, el multivinario le hizo pasar y sin ofrecerle asiento le preguntó Pues bien, ¿qué desea de mí? Solo pagarle las 200 libras por los dos minutos que le haré perder. Bien, pero usted ha dicho que sus minutos valen más que los míos y quiero que me lo explique. Efectivamente, he apostado con mis compañeros de redacción 500 libras a que usted me recibirá y que conversaríamos. Como es evidente, he ganado la apuesta, dijo tomándose tiempo y actuando con frialdad, la hermosa. Le pago a usted sus 200 libras y yo me gano 300. ¿No es acaso mi tiempo más valioso que el suyo? Y mañana seguimos con más curiosidades y anécdotas. ¿Te apuntas? Yo te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!